¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Fernan Prolo y hoy estamos aquí en un vídeo jugando al desafío del hechizo curación y mirar por una victoria solo, ¿sabes? Me imagino el premio... Vengador Mosquetera Bola de fuego Uy, tengo la rabia ahí Venga, venga Nos puede hacer también una liada con el montacuercos Oye, ¿qué hace este? No, no, no Ah, es el... Encima que le doy el hechizo curación ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, Luka Clash! ¡Nas! ¡Cartas al azar! ¡Nas! Mosquetera Tenemos el tronco Vale Estamos ahí, un tronco A ver No, ya no resultó la furia Mañana haré un unboxing especial ¿De qué será? ¿De qué será? Sorpresa A que no nos soltes el hechizo curación Gracias A ver A ver A ver A ver que se... El mago no destraza la... Ah Casi Bueno No se puede dejar No, no Chet A ver A Ivy Pro 7 Y a Raúl Mis amigos Y a... Ah Y a Adrián También un amigo Leñador Furia No, es chetada Ostras El leñador ese El leñador ese Ojo, ojo 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 a eso Dios Que chetada Leñador furia Leñador bruja furia Dios Que chetada Es increíble Venga Uy Mira, es que ahora nos dan 300 de oro Ole Ole Mirad, mirad, mirad Dios ¿Pero qué es esto? ¿Tú qué? El colector Toro bombardera Venga, ya me van a dar todo el rato chitos Y... Es que le toco gigante A ver Buena suerte A ver A ver quién gana No El chito de curación Vamos, otra vez A mí me queda poca batería Vale No sé qué tiene esto Vale Pongo un recolector por aquí Vale Vale, tenemos que Desusar eso Y alguien nos está viendo ¿Quién? ¿Será alguien iluminati? Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado A ver si se cargamos A ver si se cargan ese lanzadardos Con una de vida A ver la bomba esa Hace mucho daño Mucho 383 383 No se lo va a cargar el rayo Yo creo Es que Es que De verdad Como me gane este Depende cuántas gemas Puede que haga una segunda parte Y tercera Y cuarta Y quinta Y sexta Y haré muchas partes Si me da tiempo Vale Voy a soltarle el rayo Se lo suelta ahí Ahí va Un tío 27 No 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 Zap No No Se puede echar curación Al torre En serio Tío En serio Pañardo No No Vamos a abrir esto 1250 7 esqueletos 15 ahorros de elite 3 torres infernales 100 gemas Tengo Tengo 36 ¿Tú qué? ¿Tú qué? De verdad Vamos vos Vamos brother No pasa nada Es que de verdad Estamos a punto de conseguir Un premio Claro He perdido Del desafío Del hechizo De naranja Tomo de naranja Perdón Perdón Mamón Bueno Cuna a tus tropas Y mantén Luchando Las tropas aliadas Se coronan Mientras permanecen En el área No afecta Los edificios Mira que bien Le damos Un aplauso Y te apuesta Hay gente Que ya ha conseguido ¿Tú lo has conseguido? No ¿Tú lo has conseguido? Venga Genial Un aplauso Y ahora rapidísimo Me meto en stats royale Ahora vuelvo chicos Y os digo Cómo funciona Vale Estos son los pasos En primer lugar Nos vamos a la pantalla de inicio Nos vamos a google Luego Ponéis stats Si stats royale En la descripción Os dejo la página ¿Vale? A ver Mirad Es este Es una página Normal Una aplicación A ver A ver Mirad Aquí donde pone Tag y Hashtag Y esto Mira Tenéis que poner Vuestro hashtag Que luego os enseño Cuál es Mira El nuevo El mío Es L9 Y Y Este Es este Go A ver Que cargue Mirad Y os saldrá esto A algunos Les saldrá que A ver Que esto Me lo sé Que Algo de refresh My profile Le dais ahí Y Luego Lo que tenéis que hacer es Volver a meter Eso Vuestro código Y hace 5 Me tocó un mágico 4 3 2 1 El siguiente cofre Es Un Uno de plata Luego Otro de plata Uno de oro Y luego aquí vienen Los buenos A ver Ahora voy a poner El de mi amigo Iván Iván Remix10 Os dejo el canal En la descripción A ver Mira Este es Iván 3 partidas Un mágico Luego 17 Un super mágico Y 59 Un legendario Que suerte Que chaval El Ibi Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y Alguno de estos días Voy a hacer un vídeo Con Con mis amigos De Roblox Adiós Adiós